Música Vamos a deambular, ¿vale? Al mismo tiempo que hacemos ameba. ¿Cómo se hace el ameba? Ameba, 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 ameba. ¿Cómo se hace la pareja ya? Si ya estamos todos emparejados, ¿vale? Emparejados, hacemos el luego. Si salimos empate, repetimos. Amigo ya gane otro pierda, ¿vale? Pida para la tijera, adelante. Los que han metado son peces. Los hombros seguís en la prueba. Vamos a deambular. Reapulemos. Ameba, 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 ameba. Vale, buscamos pareja ya. Pe con pe, la prueba con la tijera. ¿Dolfi no tiene su pareja y él es su misma especie? Sí. ¿Sí? Pues vamos a hacer el duelo. Pida para la tijera, saca lo que quieras. Venga. ¡Venga! ¡Venga! ¿El mundo ya ha ganado o ha perdido? Sí. El que haya perdido, sí que sea el co-pe. O ameba. O ameba. El que haya ganado, será cocodrilo o pe. Pues venga, vamos a deambular. Buscamos el co-pe, vamos a la negra. Buscamos al pe. Ya tenemos parejas. Ahora vamos ya a los que estén en cocodrilo o cocodrilo. De ahí saldrá un pájaro. Van así los pajaritos y luego para atrás, ya sabéis, cocodrilo, ofrencia nueva. Pida para la tijera, saca lo que quieras. ¡Vale, pues ahora ya! Los elegamos y los elegamos. ¡Vale, reabbulamos! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!